Música Empezamos con nuestra práctica de hoy, la apertura de caderas. Puedes coger, si quieres, para una de las posiciones que tenemos al final, una cuerda. Yo voy a utilizar incluso lo que utilizo para enrollarlos, la colchoneta. Si no tienes colchoneta puedes utilizar una toalla, una alfombra, no hay excusas. Puedes incluso hacerlo directamente en el suelo. Si tienes incluso en parques, lo mejor que puedes hacerlo en madera. Bueno, pero la dejamos a un lado por ahora. Empezamos con la doble paloma. Para ello vamos a traer nuestro tobillo izquierdo encima de nuestra rodilla derecha. Y nuestro tobillo derecho se va a quedar debajo de nuestra rodilla izquierda. Puede venir también al muslo. Si está muy, muy arriba, podemos simplemente quedarnos en la posición de piernas cruzadas simple. Y con el tiempo, conforme se vayan abriendo las caderas, se irá bajando la rodilla. Bueno, colocamos, manos en la espalda, inhalamos y abrimos el pecho, hombros relajados. Si nos sentimos cómodos en la postura, entonces vamos a comenzar a caminar nuestras manos hacia adelante. Descansando, nuestra cabeza si es posible. Si no, nos quedamos aquí, donde nuestro cuerpo nos permita llegar. Inhalamos y exhalamos por la nariz. Si podemos, colocamos los antebrazos. Y si podemos, incluso la frente. Inhalamos y caminamos nuestras manos hacia atrás. Haremos sentido, algún estiramiento en esta zona. Y deshacemos la postura para ir a la postura de la mesa. Para ello, vamos a colocar nuestras manos al lado de las caderas. De forma paralela, que estén en un nivel. Con los deditos mirando hacia los dedos de nuestros pies. Y separamos, avanzamos nuestro culete, nuestras nalgas, alrededor de 30 centímetros. Piernas dobladas. Y con la inhalación vamos a elevar las caderas. Pies paralelos. Caderas elevadas. Y relaja la cabeza. Inhala y exhala. Eleva la cadera en cada inhalación, si es posible. Activa los glúteos. Y exhala. Relaja el culete. Relaja las caderas. Y vamos a prepararnos para hacerlo una vez más. Esta vez lo podemos hacer de la misma forma o podemos estirar nuestras piernas. Si queremos que sea un poco más difícil. Y si estamos preparados, igual. Inhalamos. Nos aseguramos que nuestros hombros están en línea con nuestras muñecas. Es muy importante. Y en este caso, si estamos con las piernas estiradas, nuestros pies quieren ir hacia el suelo. Nuestra cadera se eleva. Y de nuevo, relajamos cabeza. Si la cabeza ahí no está cómoda, también puede estar aquí. Pero es mucho mejor si la podemos dejar aquí, colgando y relajando. Inhala y exhala por la nariz. Dos respiraciones más. Y en la próxima exhalación, relajamos, bajando cadera. Volvemos a venir al centro. Y esta vez, para hacer la doble paloma, pero en el otro lado. La pierna izquierda es la que se va a poner encima de la rodilla. Perdón. El tobillo derecho encima de la rodilla izquierda. Y el tobillo izquierdo debajo de la rodilla derecha. Puede ser que este lado sea más difícil o más fácil. Siempre tenemos un lado menos compensado. Y en yoga queremos que ambos lados se equilibren. De nuevo, si nuestra pierna está muy elevada, nos podemos quedar en esta posición o en las piernas cruzadas. Y si nos sentimos preparados y cómodos, con la exhalación, alargamos manos. Y si podemos, colocamos antebrazos y no manos. La cabeza de todos modos está relajada, mirando hacia el frente. Y nos relajamos en la postura. Inhalo, me voy al centro. Y de aquí. Voy a pasar. Me coloco a cuatro patas para ir a la uva invertida o perra hacia abajo. Y lo vamos a hacer paso por paso. Queremos que las rodillas estén un poquito juntas. Y nuestros dedos de los pies están preparados en el suelo. Sentimos como las yemas de los dedos de las manos están agarrando de la tierra. Si es necesario, haz un poco de hueco con la palma de tu mano. No queremos que la fuerza esté aquí, sino que esté en la yema de los dedos. Esto lo iremos aprendiendo con la práctica. Y con la inhalación y con la fuerza de la yema de los dedos y los deditos de los pies, elevamos. Queremos que nuestros hombros se queden en esta posición y que se permanezca con la espalda abierta. Cuanto más iremos para atrás, más se cierra nuestra espalda y más presión ponemos. Nos quedamos aquí. Y los pies están, los tobillos están alzados. La cabeza totalmente relajada, mirando hacia nuestro ombligo. Y poco a poco, manteniendo esto estático y con la cabeza relajada, podemos ir trayendo nuestros tobillos hacia el suelo. Pero recuerda que la parte superior del cuerpo está en la espalda. Si es la primera vez que lo hacemos, podemos doblar las rodillas, exageradamente, porque nuestra prioridad es espalda recta. Y seguimos respirando. No nos olvidamos de respirar. Siente la tierra en tus manos y poco a poco, trae los tobillos, si es posible. Flexiona las rodillas y te sientes más cómodo. Y si no, poco a poco puedes ir estirándolas, cabeza relajada. Puedes jugar trayendo primero una rodilla y luego la otra. Recuerda, ¿dónde quieres el peso? En las yemas de los dedos, no en las palmas. Vamos a irnos a la plancha. A la plancha, perdón. O como si fuéramos a hacer una flexión de tríceps, también se le puede llamar la tabla. Para eso, como es la primera vez que lo hacemos, vamos a colocar primero las rodillas. Y de ahí vamos a traer el pecho, con los codos muy pegados a nuestro pecho, el pecho hacia el suelo. Y con la inhalación, nuestros pies en peines se colocan en el suelo y nuestro pecho se eleva a cobra. Ahora, fijaos, fíjate que los hombros no vienen a mis orejas, sino que se alejan. Pero tampoco se juntan las escápulas exageradamente. Simplemente se abre, se crea espacio en la espalda. La cabeza, si es cómoda, puede traerse un poquito hacia detrás. Y exhalo. Y de nuevo, de aquí voy a la V invertida o perro mirando hacia abajo. Dos respiraciones aquí. De aquí vamos a pasar a la paloma. Ahora, inhalo y elevo. Pierna derecha hacia arriba. La elevo. Y con la exhalación la traigo hacia adelante. Vale. Apoyamos el empeine en el suelo, pierna estirada. Ahora intentamos separar nuestro talón de nuestra pelvis. Pero nuestra pelvis quiere estar cuadrada, es decir, mirando hacia adelante. Levantamos el culete del suelo. Nuestra nalga está sobre, no está pegada al suelo. Y cuanto más traigamos la pierna derecha, la rodilla derecha, hacia la derecha, más difícil la postura. Si la traemos al frente, es más fácil. Pero no pasa nada, podemos hacerlo así también, es la primera vez que lo hacemos. Pero recuerda que la nalga esté por encima del suelo. Coloca la rodilla donde sea conveniente. Cuanto más alejado esté el tobillo de la pelvis, más difícil es la postura. Y con las yemas de los dedos en el suelo, abres el pecho y nada. Y con la exhalación nos preparamos para alargar nuestros brazos hacia adelante. Y donde pueda llegar me quedo. Y donde puedo es aquí. Coloca mis antebrazos, relajo mi cabeza y me voy a quedar en esta postura. Vamos a estar aquí alrededor de un minuto. Y si te sientes cómodo, puedes incluso alargar todo y reposar la pierna. Si sientes alguna molestia en la rodilla, sal de la postura, ¿vale? Puede ser que tu cuerpo no esté preparado todavía para este tipo de postura. De lo contrario, continúa. Y sigue respirando por la nariz. Probablemente sentirás un estiramiento en la zona del glúteo y en la zona de la cadera. Como saben las caderas. Disfruta la postura. Y nadando, volvemos arriba. Exhalo y me voy al perro hacia abajo. Paramos para hacer el otro lado. Inhalo, elevo piernas hacia arriba. Postura de cadera. Exhalo. Traigo mi rodilla hacia adelante. Coloco mi empeño en el suelo. Tierra mirada. Y de nuevo, intentamos traer el tobillo lo más lejos posible de la pelvis. Y nuestra pelvis quiere estar paralela al suelo. Llamas de las manos en el suelo. Y abro el pecho. Inhalo y exhalo. Inhalo. Y me voy a preparar de nuevo para avanzar mis brazos. Recuerdo que mi nalga izquierda está elevada. Acentuando ese estiramiento en mi nalga, en mis glúteos. Apoyo la cabeza si puedo, si no me quedo con los antebrazos. Inhalo y exhalo. Hombros totalmente relajados. No ponemos ningún tipo de presión o tensión. Mirada hacia adelante o hacia el suelo. Incluso si te sientes cómodo, puedes cerrar los ojos y disfrutar de la postura. Obsérvate cómo te sientes. Obsérvate en este primer día y obsérvate cada día. A ver qué cambios vamos a ver en nuestro cuerpo y en nuestra mente cuando terminemos este reto. También queremos estar en este lado alrededor de un minuto para que ambos lados estén siempre compensados. Inhalo. Y vuelvo al centro. Y de aquí me quedo en la posición de sentado y coloco. Vamos a hacer de nuevo la doble paloma que hicimos al principio. Coloco esta vez el tobillo derecho sobre la rodilla izquierda. Si es posible. Si no, también puedo quedarme en esta posición. Y voy a colocar mi mano derecha en mi pie derecho. Inhalo. Abro pecho. Y con la exhalación empiezo a hacer una torsión y un giro. Y coloco mi mano izquierda en mi espalda. Ir yendo a mi espalda. Mi mirada hacia mi hombro izquierdo. Estamos masajeando los órganos internos. Inhalo, me voy al centro. Exhalo. Mano izquierda en rodilla derecha. Mano derecha en la espalda. Ir yéndola. Y nuestra mirada por encima del hombro derecho. Intentamos relajar los músculos de la cara. Y disfrutar de la torsión. Inhalo y me voy al centro. Y de aquí vamos a pasar a Vada Konasana o la mariposa. Para ello colocamos los pies juntos. Abrimos los pies juntos. Lo máximo cercano que queremos son los cinco. Poniendo cinco dedos es lo más cerca. Y lo más lejos ya depende de la flexibilidad de cada uno. Si tenemos poquita flexibilidad, obviamente lo queremos lo más lejos posible. Porque entonces nuestras rodillas irán más hacia el suelo. Pero si somos más flexibles podemos traerlo más cerca. Pero ya digo, dejando una separación de cinco dedos. Imaginamos que las plantas de nuestros pies son como un libro. Y queremos abrir ese libro. Para ello nos cogemos de los pies, abrimos. Y esto nos ayuda a traer nuestras rodillas hacia el suelo. Y con la exhalación nos dimos la espalda. Y con la exhalación, si nos sentimos cómodos, si nos sentimos presión en las rodillas, nos sentimos cómodos en todo, aunque sintamos el estiramiento, con la exhalación y con la espalda recta, venimos hacia adelante, donde podamos llegar. Podemos utilizar nuestros codos para presionar nuestras rodillas al suelo. Pero de forma gentil, no demasiado fuerte. Inhalo y vuelvo a elevarme. O si estoy aquí, lo que voy a hacer ahora es que ahora sí que voy a arquear mi espalda. Voy a intentar traer mi cabeza hacia la suelada de mis pies. Inhalo, exhalo. Esta vez mis manos se pueden colocar a los lados. Y muy despacito, porque hemos hecho una apertura bastante importante, y vamos cerrando rodilla con rodilla. Perfecto. Y vamos a acostarnos, a tumbarnos en la colchoneta, sobre nuestra espalda. Estiramos ambas piernas. Y si queremos, cogemos una cuerda. Voy a dar las opciones varias. La primera sería cogernos con una cuerda y estirando nuestra pierna, utilizando la cuerda, ¿vale? Y con el pie en flex. Esto es flex, esto es punta flex. ¿Vale? Para cuando yo digo flex, me refiero a los deditos hacia adentro, y cuando digo punta, los deditos hacia adentro. Bueno, entonces, si tenemos la cuerda, la podemos utilizar, y la utilizamos con una mano, porque la otra mano la queremos en la cadera opuesta, para que la cadera no se eleve del suelo. Es muy importante que la cadera no se eleve, que la cadera se quede totalmente. Otra opción, si no tenemos una cuerda, y no podemos estirar la pierna totalmente, simplemente es donde nos llegue. Si nos llega aquí, la dejamos aquí. Con que ya estemos sintiendo ese estiramiento es suficiente. Y si podemos totalmente, entonces estiramos totalmente. Lo importante es que la pierna que está en el suelo no está muerta, está activa. Estamos activando ese cuádriceps. El pie está en flex también, con rotación externa. Y recuerdo, la mano izquierda y la cadera izquierda, para que no se eleve del suelo. Si se eleva del suelo la cadera porque estoy estirando la pierna, reduzco y flexiono la pierna. Es más importante que nuestra cadera esté en línea del suelo, ¿vale? Y luego estirando, por la marrilla. Y me preparo, inhalo, exhalo y traigo la pierna hacia la derecha, manteniendo la mano aquí. Si se me eleva, entonces no traigo la pierna tan abajo. Nuestra prioridad es que la cadera no se eleve del suelo, hasta donde pueda llegar. Si tengo una cuerda y lo estoy haciendo con la cuerda, lo mismo, mano en la cadera izquierda y bajo hasta donde pueda, hasta donde me permita mi flexibilidad. Y si estoy haciéndolo con la pierna, flexionado y bajo hasta donde pueda llegar. Incluso, si puedo llegar menos, pero siento el estiramiento, es lo importante. Y si puedo, miro hacia el otro lado. Inhalo, me voy al centro. Y ahora, tanto si la tengo flexionada como estirada, como con la cuerda, con la exhalación, inhalo. Traigo mi cabeza hacia mi pie. Y relajo, ahora cojo el pie con la mano izquierda y voy a traer la pierna izquierda hacia el otro lado. Mi hombro, es importante que se quede apoyado totalmente. Es decir, que si necesito dejarla más elevada, se queda aquí, no bien hacia el suelo. Que la escápula esté tocando, que el hombro esté en el suelo. Y miro hacia el lado opuesto en el que está mi pierna. Si no puedo con la pierna estirada, lo mismo, con la pierna doblada. Incluso invito a doblar la pierna de abajo. Esta postura, aunque sea estiramiento, también debe ser relajante. Inhala, exhala, cierra los ojos y desplica. No sé, estiramiento. En este caso, la pierna que está estirada, en este caso a la izquierda, sí que está relajada. Pero solo en esta parte de la postura. Inhalo, voy al centro. Exhalo, relajo y cambio de pierna. Mano derecha en la cadena derecha. Mano izquierda en el dedito gordo. Si no tenemos tanta flexibilidad, nos quedamos aquí. Si tenemos flexibilidad, estiramos. Activamos el cuádriceps para que proteja nuestra rodilla y no hagamos una hiperextensión. Y si estamos utilizando la cuerda, lo mismo. Bueno, colocamos la cuerda. Y también con la cuerda nos permite poder caer más arriba. A lo mejor empezamos aquí y en una semana ya hemos llegado aquí. La mano en la cadera derecha. Seguimos respirando. Y con la exhalación, traemos. Recordamos que se puede hacer con la rodilla flexionada. Lo que no queremos es que la cadera se eleve. Piedro derecho activado. Si queremos con la recta y se empieza a elevar, entonces no. Seguimos respirando. Y con la inhalación viene al centro. Y cuando exhalo, traigo cabeza a la pierna. Cambiamos de mano hacia la izquierda. También podemos cogernos de la espinilla si no llegamos al pie, pero queremos tener la pierna estirada. Recuerdo que el hombro izquierdo tiene que estar apoyado. Es decir, que tengo que traer mi pierna un poco más arriba. La traigo. Y mirada hacia el lado. Oclaro. Relajo la pierna abajo. Cierro los ojos. Y disfruto de la postura. Y de aquí, si tengo un cojín, lo puedo coger de aquí en casa, si estás en casa, lo podéis colocar debajo de la zona lumbar. Pero si no, también se puede hacer la postura. Simplemente vamos como la paloma, juntando las palmas, las palmas, no, las olas de los pies, lo más cerquita posible de la pelvis o de la cadera. Y abriendo. Las manos totalmente relajadas. Y quédate en esta postura para relajarte. Cierra los ojos. Y como siempre digo, déjate llevar. Gracias. 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 22 minutos, relaja cada parte de tu cuerpo. Música 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 Trae tus brazos por encima de tu cabeza y estírate completamente, alarga tu cuerpo. Cuando te sientas preparado, gírate sobre tu lado derecho y colócate en posición fetal. Déjate invadir por la inocencia, como si de un niño te tratases. Y manteniendo los ojos cerrados, ve a la posición de sentado. Manos en el centro del pecho, namasté, yoga mudra. Bueno, muchas gracias, espero que os haya gustado mucho y que podamos vernos mañana. Mañana vamos a trabajar hombros y apertura de pecho. Y bueno, os espero por aquí. Que tengáis un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!